Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Assassin's Creed Origins en la que exploramos las diferencias que hay entre el videojuego y la realidad histórica. En este sexto vídeo vamos a hablar de los templos porque algo que llama la atención cuando nos adentramos en el primer templo del juego, fuera de Sigua, es que podemos ver a la gente pasear y recorrerlo con total libertad por todas sus estancias. Niños corriendo y jugando, gente hablando, conversando como si nada. ¿Por qué es un detalle tan llamativo? Porque en el templo egipcio clásico, Reinos Antiguo a Nuevo, el templo era un microcosmos en sí mismo, un lugar de culto que además representaba el mundo y la creación y que era también el lugar en el que residía la dignidad. En un templo trabajaban muchas personas, no solo sacerdotes, llegando a desarrollarse y contar con más efectivo según fue transcurriendo el tiempo. Valga como ejemplo el templo de Amón en Karnak, que en época ramésida llegó a contar con miles de personas, además de terrenos que rivalizaban con los del propio rey. Si nos centramos exclusivamente en los sacerdotes, estos eran unas figuras encargadas del servicio del dios. A lo largo del tiempo la forma de llegar a ser sacerdote, su jerarquía o sus obligaciones fueron cambiando, como es lógico cuando estamos hablando de un periodo de tiempo tan extenso. Pero siempre fueron la figura encargada de servir al dios de diversas maneras. No todos los sacerdotes tenían las mismas funciones, ni todos podían acceder a todas las partes del templo, como por ejemplo al Sancta Santorú donde se encontraba la estatua del dios. Esto también se trasladaba a la gente común, al pueblo, que tenían un acceso muy limitado al templo, apenas podían pasar al primer patio exterior. Por raro que nos pueda parecer, acostumbrados a los templos cristianos o musulmanes en los que todos los fieles pueden acceder a rezar, incluso turistas, cámara de fotos en mano, los templos egipcios no tenían esa función de ir a rezar, de horarios de misa o plegarias, siendo como eran espacios representativos de la creación y el orden. Por tanto, no tenía sentido que un particular pudiese entrar hasta el fondo del templo y dirigirse directamente al dios. Eso lo podía hacer en la intimidad de su hogar, a través del culto privado, o en el mismo templo, a través de la mesa de ofrendas. Hay que pensar que el templo egipcio estaba estructurado de forma que la luz fuese disminuyendo según nos adentrásemos en el interior, siendo el patio exterior abierto y el resto del templo techado, permitiendo el acceso cada vez de menos luz. Por todos estos motivos, el templo de Yammu, tapos y imágenes del juego, llama tanto la atención en la primera visita, porque el hecho de acceder hasta al fondo, de ver a sacerdotes particulares en actitud de plegaria, arrodillados frente a un pequeño lago sagrado aparentemente, no tiene mucho sentido, así como el hecho de que la gran mayoría del templo se encuentra al descubierto. Especialmente llamativa es la visión de los sacerdotes, porque los mismos tenían ciertos rituales para el mantenimiento del dios que han quedado perfectamente reflejados en documentos a lo largo de la historia del país, y que consistían principalmente en vestir, lavar, perfumar a la divinidad y salir de la estancia barriendo sus pisadas. Por todos estos motivos y como conclusión, la imagen que vemos a continuación con toda la gente desfilando tranquilamente por el interior del templo no tiene mucho sentido. Un sacerdote rezando en el Sancta Santorum, un arrodillado, en principio podría ser, pero Vajek no hubiese accedido hasta ahí, ni otros particulares, como se ven en otras zonas del juego en varios templos. Lo mismo que esta especie de lago sagrado, que tampoco es un lago sagrado como tal, con sacerdotes o particulares, no sabemos realmente lo que son, rezando a su alrededor.